¡Saludos, pequeños! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo viene en casa, espero se encuentren a gusto, tranquilos, relajados, disfrutando de este maldito calor que ya me tiene hasta la valle. Así es, pequeños, ya estoy hasta el queque del calorcito, porque aquí en Guadalajara, déjenme decirles que estamos como entre 38 grados, con sensaciones de 42 o 45 grados. ¡Es horrendo, pequeños! ¡Horrendo el bendigo calor! Espero que ustedes estén bien fresquecitos y se estén hidratando mucho, sobre todo. Hidrátense mucho cuando hace calor, porque si no les puede afectar a la salud, así es que, pequeños, hidrátense mucho. Pero, en fin, no les vengo a hablar sobre el horrendo calor que ha estado haciendo en México. En México y creo que en todo el mundo, creo que el fenómeno del niño está atacando, es por eso que tenemos tanto calor. Pero, en fin, les vengo a hablar de una serie nueva, animada, que recientemente, bueno, que va a salir próximamente por la plataforma de Disney+. Y que ha hecho poner el grito en el cielo a muchos latinos y mexicanos, porque dicen, así no somos, pero... ¡Así somos, pequeños! ¡Así somos! Realmente a mí me parece tan divertido, pero les voy a explicar por qué. Oye, primos, está queriendo ser cancelada de Disney+, por racista, este, es teoreotipada y otras artes de tonterías más que la gente dice que no debería existir dentro de esas series. Y es que, pequeños, comencemos con este tema más de Oye, Primos. Para empezar, la primera queja de la gente es que no se dice, oye, primos, en plural, sino que se dice, oye, primo, oigan, primos, o algo por el estilo. Entonces, sin pluralizar, supuestamente, el oye, primos, porque sí se oye mal. Pero, pequeños, déjenme justificar esta madre, porque sí está, sí está como de te mamaste. Cuando está la gente, y lo digo porque yo tengo primos que viven en Estados Unidos, que son latinos, y obviamente hablan el Spanglish, y en el Spanglish decir primo es primos. O sea, por lo regular dicen primos. Entonces, oyes, primos, está bien dicho. Para ellos está bien dicho, para nosotros está mal dicho. Pero para ellos en Estados Unidos está bien dicho. Cuando eres apochado, pues obviamente las palabras cambian, y en pochismos, pues obviamente así, oye, primos, está perfectamente. Pero según los comunicados y lo que han estado suscitándose por la serie es, la directora Tate Ramírez, quien ha trabajado en South Park, y ya sabemos todos que South Park es una sátira estadounidense, y mi comadre Tate Ramírez Humphrey es la niña, bueno, es la niña que está dentro de la serie. Pero la dirección corre a cargo de Natasha Klein. Natasha Klein es mexicoamericana, o sea, nacida en Estados Unidos, pero de padres latinos. Entonces vive allá, conoce la cultura, y esta serie de Oye Primos está inspirada un poco en su infancia. Ella vivía en Los Ángeles, y pues le tocaba también toda esta reacción de que los primos de repente visitaban, ya en un montón de primos, y como vivía en Los Ángeles, cerca de la playa, pues obviamente toda la familia se iba para allá. Y entonces, por eso mismo, se inspira en su propia infancia para crear esta serie de Oye Primos. Y dice, Tate Ramírez Humphrey es una niña excéntrica de 10 años, con grandes sueños, pero la verdad es la historia. Es una niña pequeña que tiene grandes sueños, y de repente en el verano le caen sus 25 primos a la casa, y entonces están en una casa pequeñita, viviendo 25 personas, durante el verano de vacaciones, porque todos quieren vacacionar en Estados Unidos, y obviamente si está cerca de la playa, pues más vas a querer vacacionar. Y entonces todos los primos se van para allá, con toda la familia, y los tíos, etc. Entonces se van para allá, y entonces ahí están vacacionando, entonces hacen de su vida un reverendo infierno, hasta que aprende que la familia obviamente es importante, como todos los mexicanos sabemos. Siempre nuestra familia va a ser algo de lo más grande e inspirador, y que nos va a ayudar a seguir nuestro crecimiento como persona. Así es que de esto trata más o menos la trama de la serie. La serie fue anunciada como parte de los programas animados de Disney, y para este año, yo creo que va a salir a mediados, algo así, se presentó en un festival de Francia de animación, y entonces al momento de lanzar este primer teaser, que es como quien dice el intro, con el single o la canción que es del intro, podemos ver varias reacciones, varios primos, los diferentes nombres, Juanito, Piquita, Panchito, Fulanito, Perenganito, etc. Nombres muy típicos mexicanos, pero aquí lo que empieza a brincar es que viven en un lugar llamado Terremoto Hill, algo así, que es como colinas de terremoto. Y entonces ahí es donde empiezan las quejas de muchos mexicanos, porque dicen, se están burlando de nuestra cultura y de México, en donde obviamente ha temblado mucho, y entonces por eso mismo le ponen Terremoto City, etc. Pero pequeños, déjenme decirles que en Los Ángeles también hay muchos terremotos, entonces decir que se está estereotipando o que se está burlando de México, pues prácticamente no lo siento así tampoco. La serie se me hace algo muy parecido, una combinación entre los Muppet Babies, entre Rugrats y todo ese tipo de caricaturas en donde los infantes crean su imaginación, bueno, con su imaginación crean las historias y de ahí se va generando todo este universo de estos personajes. Así es como me lo imagino yo. Ahora, ¿qué pasa al respecto en que dicen que viven en una casa que está sucia, aunque la casa no se ve sucia, pero sí viven en una región en donde viven muchos latinos pequeños, créanme, Palo Alto, que también está en California, hay muchos lugares en Estados Unidos y sobre todo en Los Ángeles que viven muchos latinos y hay zonas de latinos muy grandes y son así. Las regiones son así, les digo porque yo lo he vivido y he estado ahí y porque tengo familia en Estados Unidos, todos los mexicanos tenemos un familiar cuando menos en Estados Unidos que de repente cuando queremos vacacionar queremos caerle a su casa y así tengamos 20 chamacos, queremos caerle a su casa con los 20 pinches chamacos y obviamente eso se vuelve un reverendo caos. Al igual que cuando están viviendo en Estados Unidos y quieren venir de vacaciones a México, también pasa lo mismo, vienen con los 25 chamacos a México a querer vacacionar durante esa temporada de verano, lo he vivido pequeños, yo vivía en playa, yo crecí en playa, Tampico, Tamaulipas es playa, entonces todos mis primos de Estados Unidos querían venir a mi casa y se quedaban en mi casa, parte en la que yo realmente no estaba de acuerdo porque tenía que darles mi cama, tenía que darles mi cuarto, tenía que darles mis juguetes, tenía que prestarles mi Nintendo, tenía que prestarles mi Atari, tenía que prestarles todo porque son primos y la mamá te decía, ay es que son tus primos, tienes que prestarles todo y tienes que cuidarlos porque luego vas a ir a visitarlos y entonces era el asunto, pero pequeños, les repito, honestamente así somos los mexicanos, no están mintiendo, ni engañando, ni engrandeciendo, ni estereotipando porque así somos, así somos realmente, eso es lo bonito de México, bueno creo yo que eso es lo bonito de México porque somos grandes familias, somos muy unidas todos los mexicanos y cuando se hacen fiestas, se hacen fiestas en grandes, con toda la mendiga familia, con todos los mendigos primos, las posadas, las fiestas, los cumpleaños, las quinceañeras, todo, lo celebramos en grande, no es en pequeño, es en grande y es ahí en donde estoy diciendo yo, la serie me parece sumamente divertida porque así somos, realmente así somos los mexicanos, nos gusta burlarlos, ativizarlos, estereotiparlos nosotros mismos, entonces no le veo nada de malo para que la gente esté saliendo a decir, vamos a cancelarlo porque están estereotipando a los mexicanos y se están burlando de los terremotos, hay terremotos, no podemos negarlo, hay terremotos, lamentablemente hay terremotos, ¿qué quieren que haga? México está construido arriba de un pinquilago, obviamente va a haber terremotos por todos lados, o sea, no es culpa de alguien queriendo generar una serie, o sea, así se creó México, México está arriba de un mendigo lago, lo tapizamos, y hay terremotos por todos lados pequeños, estamos devastando con el mundo, y obviamente eso está suscitando en México, obviamente, si se burlan de las tragedias de los mexicanos, pues ahí sí voy a brincar, si se están burlando de que un mexicano en un terremoto murió, pues obviamente ahí sí voy a brincar y me voy a quejar, porque sí, güey, no te pases de rosca, estás burlando de eso, pero como no se está burlando, simplemente es un nombre, y terremoto también quiero pensar que hace alusión a todos los niños que son un terremoto al momento de llegar a la casa, pues obviamente no le veo nada de malo, no le veo yo la queja alguno por la que la gente esté llorando o despotricando, si te sientes ofendido, voltea a ver a tu familia si eres latino y te darás cuenta que es igualito a lo que te están mostrando en esta serie animada, es igual, y si no es igual es porque realmente no tienes familia entonces, y vives tú solo y renegaste de tu familia, pero México así es, es como si dijeras, es que están estereotipándonos porque ponen a un mexicano comiendo tacos o burritos, comemos tacos y burritos, güey, comemos tortas, comemos tamales, comemos frijoles, entonces no es que nos estén estereotipando de mala manera, es que así somos pequeños, lástima, ¿qué quieren? ¿que nos pongan así como pichos mexicanos fresas que juegan golf? pues no, ¿verdad? o sea, si hay algunos mexicanos que juegan golf, obviamente, pero son fresas, no todos tenemos acceso al golf porque sale caro, los palos salen caro, las bolas salen caro, los campos de golf, ser este, tener tu membresía de un club para golf sale muy caro pequeños, entonces obviamente no nos van a estereotipar de esa manera porque no lo somos, no lo somos, somos caqueros, somos un montón, somos desmadrosos, nos vale queso, pero obviamente somos bien chambiadores y obviamente seguramente en la serie van a marcar toda esa dinámica, la dinámica de la familia, de los chambiadores, de los cabrones que somos, porque somos muy cabrones, todos somos muy cabrones, pero de pequeños somos un desmadre total, y obviamente al igual que los estadounidenses también somos ingenuos, también carecemos de información, etcétera, entonces espero que en esta serie les demuestren también un poquito de información y vean lo bueno de los mexicanos, no solamente por lo que se están quejando las personas, que si te estás quejando por algo es porque realmente estás renegando de tu cultura mexicana, no la estás aceptando, porque así somos, así somos los mexicanos, sí, la palabra, oye primo, ya les dije, quizás sí es un error de traducción, pero está muy apochada, es como parquea la troca por ahí, siempre decimos parquea la troca y está mal dicho, estaciona la camioneta, estaciona la camioneta, pero nosotros nos gusta apochar las palabras, y al igual que en Estados Unidos se dan cuenta que apochamos las palabras y obviamente las traducen así, porque se regionaliza o nacionaliza o internacionaliza el asunto, pero en fin, hoy aprimos próximamente, estará disponible por Disney Plus, esperemos que no la cancele, me gustaría ver realmente bien la representación completa en esta serie, y ya después hablaremos al respecto, y ya nos podremos quejar, por lo pronto yo creo que se ve algo muy divertido, no me gusta el estilo Calar, de la escuela Calar que están manejando, porque pues ya es muy trillado, ya lo hemos visto en todos, y me choca, me cae gordo la animación de ese tipo, pero en fin, es la modita y es lo que llama la atención a los más pequeños ahorita, ya me voy porque estoy sudando como puerco, hace mucho mendigo calor y tengo el ventilador apagado, miren, 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 aquí se me nota el sudorcito, oh Dios mío, voy a tener que bañar otra vez, nos vemos pequeños, pero recuerden suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita que es super mega importante, seguirme en Instagram como Tío Beto, Tío Betún, perdón, en TikTok como Tío Betún, y gracias a todos los que se han hecho chingosísimos miembros del canal como Chiquillo Perdido y Chiquillo Adoptado, nos vemos en otro video pequeños, adiós, por favor, hidratense, bye.